Víctor Díaz, líder campesino de la comunidad del Fajardo, denunció que en propiedades supuestamente de personas afines al gobierno, se encuentra una gran cantidad de miembros del ejército de Nicaragua. Los individuos miembros del dicho, del mencionado ejército, se encuentran acá en las comunidades del Fajardo, en casa de Narciso. En el día de hoy, habían pasado, del día de ayer, hoy, habían pasado en finca de Nery González y también donde es la casa de doña Virginia Cortés. Alguien que es doña Virginia Cortés, una supuesta concejal. Díaz dijo que la militarización puede deberse a la continuidad de la persecución de campesinos opositores. Desde el día de ayer y el día de hoy, hoy por la tarde, la noche, se han movilizado en finca de Narciso, o perdón, en finca de don Alexis, donde el guardián se llama Narciso. Ahí se encuentran siempre en el Fajardo, municipio de San Miguelito, río San Juan. Hicieron el gesto que se habían ido a una parte, como lo habíamos dicho, en la mañana, y se quedó a otra parte con la intención de siempre hacer los operativos necesarios, al cual ellos siempre darle persecución a todos los campesinos que hemos defendido nuestras tierras y nuestros derechos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.